El séptimo congreso Go Global, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en la Feria Valenciana, supondrá un impulso de la internacionalización de las pymes valencianas. Este congreso persigue ser un espacio de información, asesoramiento e intercambio de experiencias en torno a la internacionalización empresarial. A las conferencias programadas se unen un año más las reuniones con la red exterior del IBACE y la posibilidad de concertar encuentros con las empresas importadoras invitadas al evento. En la presente edición, las dos conferencias plenarias pondrán el foco en la internacionalización digital, retos y soluciones y en el nuevo escenario internacional en la plenaria, como competir en nuevos escenarios, retos y soluciones. A estas dos plenarias se sumarán una serie de conferencias sobre temáticas de actualidad en torno a la digitalización de la empresa, las oportunidades en Europa o la financiación internacional, así como la incorporación de los ODS a la internacionalización de las empresas. Será una edición que ofrecerá espacios de diálogo vinculados a distintas temáticas con el objetivo de generar networking entre empresas tractoras y empresas interesadas en la materia.